Ayer por la tarde, la hermandad de la Veracruz abría las puertas a su séptimo ciclo de cine infantil con la proyección de la película Bayana. Decenas de niños y padres acudieron a la cita que se prolongará a lo largo de todo el mes de noviembre ofreciendo una alternativa lúdica familiar con el visionado de largometrajes con trasfondo de enseñanza de valores. Bayana narraba la historia de una joven que se lanza al océano para salvar la isla donde vive, la cual se está quedando falta de producción. La amistad, la superación o el amor serán algunas de las notas principales que se encontrará en su viaje, el cual finalizó, como siempre, con final feliz. A lo largo de las próximas semanas, los niños podrán disfrutar con los títulos Mascotas, Canta y Ice Age, el gran cataclismo. La cita será en el Teatro Cervantes los domingos a las 5 de la tarde, entradas al precio de 3 euros en taquilla.